Damas y caballeros, esta pelea será pactada en tres rounds de tres minutos. En la esquina azul, Isaac Verdugo del gimnasio Intensity. En la esquina roja, Brian Axel Casas de San Luis. Están preparados, las caras lo dicen todo. Te iba a decir que me dijeras otra vez. Guantes blancos y Brian Axel con guantes negros. Para la gente que nos está viendo. Arrancó con todo. Ahí va el no sonorense, recibe un buen golpe. Rápido ahí, Isaac Verdugo. ¡Oh! Terrible volado y lo deja pasar a los yonomal. ¿Crees la primera vez que hemos visto que los derriban de un golpe? ¡Oh! Es que hay mucha diferencia de tamaño. Y los volados a uno lo van a encontrar y el otro tiene que manejar la distancia. Sí, Brian ahí baja la cabeza y suelta las manos. Pero inteligente, Isaac lo está recibiendo con golpes a cuartos. ¡Oh! Patada. Esa mano derecha pasó rozando. ¡Oh! ¡Oh! Recibiéndolo con una patada. Pero no retrocede Brian Axel sigue hacia adelante. Quiero ver si ambos tienen cardiovascular para aguantar este ritmo. Y es lo que hemos estado diciendo. Conforme vamos avanzando aquí en Noob Lad 3, la intensidad de los competidores se hace cada vez mayor. ¡Oh! ¡Oh! Buen low kick de Isaac. Que está tirando y está conectando casi todo. Todo con poder. ¡Oh! No se queda atrás Brian con ese volado. Es la segunda mano derecha. Y ahora pintaba esa derecha y metía a la izquierda volada también. Es muy peligrosísimo. Conecta esa izquierda. ¡Oh! Ahí le ayudó la distancia, la estatura para empujarlo porque si no ya lo tuviera encima. ¡Oh! Y logra derribar ahora Isaac. Queda por encima controlando y empieza a querer castigar. Desde esa posición pasa los 100 kilos. ¿Quiere montar? Uy, vamos a ver si logra aprovechar lo que queda del round. No, y con el alcance que tiene Isaac puede conectar muy bien si simplemente se sienta. Consigue la montada y empieza a hacerle caso al Chema. Empieza a conectar los golpes. Se escuchó Chema. Ahí vamos y se va por la sumisión. Pero no. Regresa al gran ampawna agresivo. Es que esa longitud que tiene es para aprovecharla. La van a parar si no reacciona, si no hace nada. Está cometiendo mucho castigo. ¡Para la pelea! Bien parada la pelea. Queda enojado. Gana Isaac. Con una performance contundente. Victoria para Isaac Verdugo representando a Intensity Gym. A mí se van a decir que no más necesito un artículo de él como apodo y se convierte en Isaac el Verdugo. La verdad que nos dio una gran performance. Los dos tuvieron muy buena performance. Pero el que fue más contundente y letal a la hora de capitalizar esta victoria es Isaac Verdugo del Intensity. Le damos la palabra a Jasmine Jaure. Damas y caballeros, quiero anunciarles que el ganador nos gustaría que pasara con el presidente Alex Islas para una futura pelea profesional. Jazz la matchmaker haciendo contratos ya. El ganador por la vida del knockout técnico Isaac Verdugo. Se lleva la victoria Isaac Verdugo. Y ahora le dieron el pase también a que tenga la reunión ahora inmediata. Ahí viene... Ahí vemos al peleador Isaac Verdugo en la charla con el presidente Alex Islas. Jazz la- Jazz la-